Música Preciosura, te quiero, yo tenemos una excelente relación, nadie sabe que me perteneces pero me perteneces Indian en Cuernavaca nos invitaron a ver esta chulada Esta es la Sportchip Icon Strong Blue 2023 de Indian Motorcycle Tiene un motor Thunderstruck de 1890 centímetros cúbicos con un torque genial Todo esto enfriado por aire así que el calor característico se siente siempre en las piernas Además cuenta con un escape crossover que sale de ambas cabezas muy pero muy largo En su parte delantera contamos con doble freno de disco Brembo Ambos con ABS y un neumático de Green 19 delantero y 16 pulgadas en la parte trasera Cuenta con doble suspensión invertida K y B y luz LED Su altura es de 27 pulgadas lo cual es perfecto para la mayoría de las personas Cuenta con bandos clásicos y un tablero muy elegante que fue lo que más me gustó En el tablero verás información en general, tacómetro, velocímetro y odómetro Lo que más me gustó fue su GPS que abarca todo su tablero y da la impresión de ver un mapamundi Quizá para ti haya cosas más interesantes pero para mí en lo personal esto fue lo que más me gustó Su atracción final es por bandi y también detrás vemos un freno de disco ABS Ambas cuentan con suspensión trasera Pig Fox Y sin duda alguna lo que más me llama la atención es su color Storm Blue ¿Listos? Vamos a esperar a que salga algo La imagen, miren nada más La presentación de Indian Ahora sí, vamos a apretar el Listo, apretamos Recuerden que esta moto hoy se estrenó Hoy se le quitó por primera vez la funda Y hoy podemos ver este morado Thunder Bastante impresionante Es un motor de 800, 1890 centímetros cúbicos Ya se imaginan cuánto poder debe de tener esto Además de todo miren el tablero, el diseño, todo esto 15 litros le caben a este tanque de combustible Frenos ABS Tanto delantera como trasera Y además de que tiene sus suspensiones traseras Fox Y las delanteras K Y esto sí tiene poder Vamos a ver el freno Bien, responden bien Responden bastante bien el freno Lo que me impresiona es el torque O sea, el torque está increíble en esta moto Wow Si es una moto pesada Me agrada, me agrada porque sientes Sientes realmente el poder de Indian Motorcycle Y esta Este modo de manejo Pero insisto, el torque es increíble La suspensión Uff Qué bueno que me traen por estos caminos Porque Así podemos revisar bien La parte de la suspensión Ese es importante Es muy importante Revisar la suspensión en una moto Además Podemos apretar perfectamente con las piernas El tanque de combustible Y podemos sentir el calor clásico Que emana de este motor Si no me equivoco Es un motor Thunderstruck Vamos hacia allá Ni siquiera Ni siquiera ha pasado de primera velocidad Pero en cuanto doy el acelerón Es increíble Además el acelerador ya es electrónico No es por chicote Aquí nada más Hay que adaptarnos A lo que son los controles Y de ahí en fuera todo marcha Pero sí que normal Listo Vámonos Yo espero que la toma esté saliendo bien Porque lo que quiero es que disfruten de esta Motocicleta Así como yo estoy haciendo Yo estoy vibrando con ella Estoy sintiendo dos mil 890 centímetros cúbicos Tremendos Que tiene esta moto Puro poder De cambio de velocidades Hasta da miedo pasar a primera velocidad Porque la primera velocidad Tiene un torque increíble La moto cuenta con 6 velocidades Ya se imaginan Si la primera me da Una buena distancia Y unas buenas revoluciones De hecho la primera velocidad Me está dando ya 47 kilómetros por hora La segunda velocidad Pues si me encarero más Yo creo que llego hasta los 90 Ahora ya se imaginan Que va a pasar Cuando llegue a la sexta velocidad Modo crucero En la autopista del sol rumbo a Acapulco Adiós India Nos vemos pronto Bueno No van a encontrar fácil Porque es la única El único modelo que existe Con este color increíble Pues que más Yo definitivamente Si eres de esos Que les gustan los aceros Los emblemas Los clásicos Yo te recomiendo Infinitamente Infinitamente Que por favor Venga así A Cuernavaca A India En Motorcycles Y pida la prueba de manejo De esta moto Porque estoy seguro Que vas a quedar Impresionado Insisto El torque Es único y especial Yo me imagino Que las direccionales Se le deben de apagar Solas Porque no tiene Como tal Para presionarla aquí Además bueno En el lado izquierdo En este mando Tiene un botoncito Para la música Este otro botoncito No sé para qué sea Debe de ser el joystick Ya Este es el joystick Con este podemos Manipular Pues algunas funciones Les comentaba Que es la primera vez Que tomo una Indian Es la primera vez Que la manejo Mira si quieres ir en pareja Pues ya te imaginas Te puedes comprar una Como aquella Que voy adelante de mí Que es un avión Y para qué quieres O bien si eres De los que va muy solitario La moto que todavía Está enfrente De Indian Es perfecta Para que vayas Mira ve Solo pero disfrute De la velocidad Como ves El motor Suena potente Suena poderoso Los mandos En la parte inferior Están excelentes Te despegas Te despegas Del asiento Wow Yeah Ni siquiera La voy acelerando A más de Segunda velocidad Ya entra A tercera velocidad Me acerco Uy Le freno ahora Si vamos Ahora esta moto Ahora esta chulada La quiero Definitivo No se ni para donde Poner la cámara Para abajo Para arriba Muy abajo Muy arriba Bueno Sientan la emoción Amigos Porque es algo único Que si le doy Con ganas A la primera Esta cosa Se levanta en caballito La vibración No es mucha Siento la vibración Del motor Pero en buen plan Saben Así como lo que me esta diciendo Sabes que Ruge 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 Y acelera Porque tengo hambre Tengo hambre De probar el camino Tengo hambre De salir a rodar Lejos De conocer Nuevos horizontes De alcanzar Nuevos retos Tengo eso De hambre Que solo una Indiante Puede ofrecer Sobre el asfalto Y si La direccional Creo que se le quita Automáticamente Porque no veo No veo otra forma De que se le quita De hecho No me doy cuenta Ni cuando está prendida Que si debe de salir Aquí en En el tablero Voy dando lata ¿No? Con eso De la direccional Total Ignorala Disfruta Y calla Rueda ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Sí De plano Es un avión Cañón Manda saludos Saludos Yeah Esta Esta interfaz Gráfica Que tiene Está chulísima Ay A qué ambiente Creo que el GPS El GPS Se está sacando Un 10 De Bueno No, no sé Igual ustedes dirán Es una babosada Es una tontería Pero el GPS De esto está Está padre Ay Esto Qué padre Bueno Ahora sí A ver Allá está Indian Sí Allá está Indian Definitivo Allá está Indian ¡Woohoo! ¡Ea! ¡Ale, dale! Chulada de moto Ajá ¡Ja, ja, ja! Preciosura Te quiero Tú y yo tenemos Una excelente relación Nadie sabe Que me perteneces Pero me perteneces Listo No te muevas 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 Gracias por ver el video